Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Xiaomi Y hoy estaremos hablando acerca de como aprovechar las funciones secretas de tu Xiaomi Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si tienes un móvil Xiaomi, Redmi o Poco con MIUI, estás de hora buena Es que la capa de personalización de la marca china ofrece muchas funciones ocultas O que al menos no están tan a la vista Precisamente en este video recopilamos algunas opciones diferentes que puedes tu mismo probar en tu móvil Además puedes estar tranquilo, y es que estos trucos no implican modificar ajustes prohibidos de MIUI Sino que son funciones propias del sistema que en líneas generales ayudaran a mejorar tu experiencia de uso con el dispositivo Entonces una vez acá queremos saber que funciones tenemos ocultas y como aprovecharlas Entonces la primera función que te voy a dar es los super fondos de pantallas Dar una experiencia distinta con los super fondos de pantalla Para eso nos vamos a ir a los fondos, voy a ir acá en temas Y aquí me voy a ir a lo que sería fondos de pantalla Y voy a buscar los super fondos Vamos a buscar acá, super fondos Ok, y aquí nos van a salir los super fondos de pantalla Ok, que con esto podemos darle una manera mucho mejor a nuestro fondo de pantalla de Xiaomi Ahora, otra cosa que tenemos es cambiar la forma de navegar por el sistema Ya sea por mediante de gesto, como lo tengo yo, o por mediante de botones Para ello vamos a irnos a configuración Y acá nos vamos a ir a la pantalla Ok, vamos a irnos a pantalla de inicio Y aquí tenemos navegación del sistema Podemos hacerlo mediante botones o gestos Y también nos dice ocultar el indicador Que sería este indicador que está acá abajo Así, y también nos da la opción de confirmar gestos Otra opción que tenemos acá de que serían funciones Es que podemos consumir menos espacio cuando se graben videos Para ello es irnos acá A lo que sería cámara Aquí vamos a bajar esto que está en la parte superior Y vamos a darle en configuración Como puedes ver acá Esto nos va a enviar esto Aquí al codificador de vídeo Le vamos a dar en alta compatibilidad Para que así pues no nos ocupe tanto espacio Otra opción que tenemos esquemas de colores Ok, ajustar el esquema de colores de nuestra pantalla Para eso nos damos en configuración Y aquí vamos a irnos a el apartado de pantalla y brillo Y aquí tenemos taza de refresco Voy a ponerla en 90 Y también la paleta de colores Como puedes ver acá Podemos darle en vivido, saturado o estándar Y aquí puedes personalizarlo O predeterminado Y también podemos hacer una opción Que es dividir la pantalla Para eso podemos hacerlo de la siguiente manera Podemos darle acá Dividir pantalla Y podemos darle a otra pantalla Ok, esta aplicación no es compatible Vamos a hacerla con esta Dividir Dividir Tampoco es compatible Vamos a hacerla con Whatsapp Vamos a hacerlos acá Whatsapp Y acá Y de esta manera podemos dividir pantalla En lo que sería nuestro dispositivo Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós